Buenos días, el desayuno. Buenos días, muchachos. Adelante, adelante, le escuchamos. Adelante. Bueno, que haya mucho al aire otra vez. Ah, muchísimas gracias. Ingeniero, ¿cómo le va? Todo bien, todo bien. Porque a veces tú no te quejas en la mañana, porque es en la tarde. Exactamente. O si se te olvida en la tarde, ya sabes que puedes hacerlos en la mañana. Claro. Con respecto al tema que tú estabas hablando, Junior, claro, pues te dedí a ti. Oye, yo estoy tan cansado, pero tú sabes, no sé si me conoces la voz ya. Claro que pasa, hermano. Mira. Fue famoso aquí. Si no me equivoco, hay dos aeropuertos que no son de los añeres en el país. Que es el de Santiago y el de las Romanas, si no me equivoco. No, y el de Pucatá, ¿no? Tú sabes cuál. Que no es, si sé que no son. Esto es el daño que le ha hecho a esta zona para acá. Que aquí no hay habitaciones. Eso es un problema. Pero eso ha sido el pretexto. Eso ha sido el pretexto. O sea, espérate. Tú sabes que para acá hay una tiranía muy grande con Punta Cana y la zona de Semaná. Acuérdese que ahí llegaban dos vuelos de Nueva York. Sí, de JetBlue. Y esos vuelos los sacaron de Catey y le dieron un año gratis en Punta Cana, el libro de impuestos. Exacto. Sí, eso fue. Pero con esos dos vuelos, ya que tú hablas de esos dos vuelos, qué bueno que tú le traes a colación. Tú no sabes el movimiento económico que había en esa zona. Con esos dos vuelos. Claro. Dos vuelos. Claro. De JetBlue. Pero claro, nosotros no nos parábamos, ahí siempre había comida. Sí, claro. Pero dime tú, ahí lo que están llegando son vuelos canadienses. Sí, hombre. Era un ruso que viene con una compañía, que esas son compañías que no lo mueven. Sí, 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 con los operadores. Pero el año fue el pasar esos aeropuertos, los de Mieri. Ahora, ellos lo vendieron, ¿eh? Ellos lo vendieron. Ahora tiene una compañía francesa también ahí que lo tiene descuidado. Sí, ese aeropuerto de Catey tiene muchos problemas porque eso se está cayendo. Adiós, pero mira cuántos vuelos llegaron, por ejemplo, en el mes de noviembre, de Air Transat al Transat. Llegaron 12. Y de Air Cana al 4, 4 vuelos en un mes. ¿Cómo puede progresar una zona? No hay forma. ¿Eh? No hay forma. Pero es como te digo, lo peor es que pasa cuando andan hace unos años. Bueno, cuando hablan a fluterrenos que estamos esperando que la cosa cambie. Sí. Con respecto a ese aeropuerto, yo creo que van a venir más vuelos. Pero hay unas 4 vuelos en Nueva York. Qué bueno que tú mencionas el tema de JetBlue y eso, siempre yo he hablado de ese tema, que el aeropuerto de Samaná, el de Catey, su ubicación, su ubicación, no tiene por qué contar única y exclusivamente con el desarrollo que nunca se ha propiciado en Samaná, porque ese aeropuerto se hizo con una intención, de que en Samaná se hicieran las habitaciones necesarias para que pudiera funcionar, como también se debió de hacer la inversión para la carretera Santo Domingo-Samaná. Fue con esa intención. Pero ese aeropuerto por su ubicación pudiera funcionar muy bien para las provincias, María Trinidad Sánchez, San Francisco de Macorís, incluso Monteplata, porque el de Santiago funciona. Todos esos sitios. El de Santiago funciona y Santiago no tiene playa. Y mira, el de Santiago ahora mismo, yo también he estado en Santiago, la semana. No, es un movimiento increíble que hay. Ahí están llegando muchas volas. Pero van a hacer otra terminal, para que tengas una idea. Eso tiene que cambiar para esta zona. Hay un choque de interés demasiado fuerte para esta zona. Tú sabes que hay un choque, que el de Puerto, que este empleo de Punta Cana va a bajar mucho. Yo traje un otro día a unos clientes y me dicen que ellos son cubanos y para allá no conocen a Samaná. En Miami, ellos dicen que para allá además se venden Punta Cana. Sí, así es. No conocen a Samaná. Pero en las estadísticas de ayer, en las estadísticas de ayer quedaba, el ministro David Collado, el 52% de los vuelos llega por Punta Cana. No, eso no es, ahí, para la baja, tú estás ahí. Para todo el país. Eso es increíble. Oye, dicen ellos, dicen hoy la van a estar lejos, hoy la van a estar lejos, hoy la van a estar lejos. Es una terminal. Estamos flojos hoy. Estamos flojos hoy. Llega uno y dos semanales. Uno y dos semanales. ¿Cómo nos vamos a desarrollar con ese bloqueo? Está fuerte. Bueno, muchísimas gracias hermano, gracias por mantenerte ahí con nosotros. Gracias mil. Señores, no, real, real. Nosotros, juniors, estuvimos, no sé si tú recuerdas, en nuestra acostumbrada tertulia, y ahí tocamos ese tema, y nosotros, sobre la cantidad de vuelos que llegan a Punta Cana. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Diarios. Lo único que ha hecho ahí es incentivo, intención, voluntad de las autoridades locales y nacionales de hacer funcionar ese aeropuerto. No hay pretexto de que en Samaná no hay las suficientes habitaciones, porque es que ese aeropuerto no está colocado en el centro de Samaná, está colocado en el centro del nordeste, está ubicado en la misma línea de comunicación para llegar a Santo Domingo, para llegar a Santiago, para llegar a San Francisco, para llegar a Nagua, a Río San Juan. No hay pretexto para que ese aeropuerto no funcione, porque no necesariamente el incentivo tiene que ser turístico únicamente, puede ser comercial también. La cantidad de gente que le gustaría, del dominicano ausente, que le gustaría encontrar un vuelo por Samaná, y no por Santiago, no por Puerto Plata, y no por Santo Domingo, son bastante. Y una muestra de eso era, que cuando habían esos dos vuelos de Nueva York, JetBlue, no paraban, siempre estaban llenos. Y se hizo una prueba de Charlotte, directamente a Alcatei, y dio resultado. Siempre venían con un 70, un 80% lleno. Dio resultado. Ahora hay un vuelo, creo que hay un vuelo directamente a Miami, y da resultado. Es simplemente incentivo. Si no hay que cobrarle impuesto por un tiempo a esos vuelos, no se le cobre, pero hay que meter la inversión, hay que meter la intención y voluntad, a un aeropuerto que tiene más de 10 años sin funcionar, y ha venido decayendo, porque por ese aeropuerto antes llegaba mucho más vuelo que ahora. Ha habido un descuido total de todas las autoridades, no de estas nada más, de las anteriores, pero estas no han hecho nada. Y a estas es que tenemos que reclamarle que por favor, por favor, inviertan lo que tienen que invertir, para que ese aeropuerto funcione. Porque aún tengamos la demanda necesaria en Semaná, si no hay una intención de que funcione ese aeropuerto, los turistas van a seguir llegando por Santo Domingo, y por Punta Cana, o por Santiago. Van a seguir llegando por ahí, porque nosotros no tenemos un problema de demanda. Llega bastante gente aquí. Claro que sí que no hace falta oferta, claro que sí. Pero nosotros no estamos pidiendo que lleguen 80 vuelos, ni 90 como llegan en Punta Cana. Que lleguen 5 diarios. Con 5 diarios cambiamos por completo la realidad de pobreza y de hacinamiento que tiene toda esa zona por ahí y toda la provincia de Semaná. Junior.